Vamos a los saludos de todos los que nos escriben en nuestra cuenta de Twitter arroba de medianoche y saludamos a Eugenia y Hernán de Villa Urquiza que nos ven todas las noches, les mandamos un beso muy grande a Eugenia y Hernán, también a Matías Torrilla que quiere mandarle muchos besos a Meli Rojas y tenemos otro mensaje acá que dice hola, muy buen programa quería que le manden un saludo a mi mamá Alejandra y a Dionisio Rivas que cumplen 10 años de casados dice Iván Sebastián Luca, así que un saludo para todos ellos a ver, tenemos saluditos para Tiago Nahuel que le manda un gran beso por el cumple a Abril Sarapura desde Salta, la familia, medio raro está escrito el mensaje familia Vega y Alberto y abuelita de 97 años cada 140 caracteres hay que tratar de meter lo máximo posible para Fabri 020, se llama así en Twitter para Celeste Rodríguez, hincha de Independiente y para Chechibritos de Nogoyá, Entre Ríos y acá Ale Carp, Carp de Club Atlético River Preño recuerda que este jueves juega River contra el Juan Aurich en Perú obviamente va a estar acá en Diario de Medianoche como le va a River en la cancha de Césped Sintético muy bien por favor, está aquí en la cancha de Césped Sinti Gracias por ver el video.